qué pasa mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo estoy aquí en un baño en un camarín oye vamos a actuar en un vídeo de dash malito para afuera los trenos y mañana hay otro vídeo de bayriton malito creo que va también divino entonces como habían dos vídeos seguidos no se me ocurrió nada más que hacer en vez de un día con dos días con dash y malito y creo que por ahí anda jc que va a ser el apañador maxi ustedes saben vamos a juntar de nuevo al trío de la serie los de la tele vamos aquí a reportear tenemos que actuar en los vídeos más encima en los dos vídeos así que le vamos a mostrar todo lo que va a pasar y eso saluda jm prox está bien buena cabrecita escuchaste como la sacudí el espacio y el jc que le hice no creo que se ha nombrado un jc jc el rankeado pensé que el único jc que hay así que eso mi gente así parte dos días con dash malito y jc el rankeado y bueno estamos llegando al vídeo está parada la grabación la nueva y la vida me gusta la vida no actualiza si vos la que se ha mantenido que palabreo pero la comita como el mecano alguna vez tiene que darse hoy es algo que malito y malito y dad hay robo que bien que malito y dad no sé no se han atrevido a sacarse la comida aún de la amistad esto va peor es de ellos aaaah la gente quiere verlo mente abierta es que si yo sigo con él si yo estoy seguro de mi sexualidad yo no duro es mi mejor amigo era el gasito ya no era fue mi mejor amigo aaaah estamos rey antes grabé la intro estaba diciendo a la gente que esta bueno es un simple backstage como hay dos vídeos seguidos más encima me conseguí el medio extra jc el rankeado esto va a ser no hablemos de eso perdimos perdiste ganó mi equipo entonces ganó mi equipo entonces ganó mi equipo 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 ganaron los pan con aceite oye buu este vídeo se llama dos días con malito dash y jc el rankeado como en los viejos ah también vamos a hacer los dos dos aguas un puro dobu nitido como un doku así que dale la bienvenida a la gente porque va a volver a hermano mañana hoy día culote con el jairito con el bairito el tachito bacana hacer tema con los cabros hermano con jairo que esta rompiendo sacó un disco ahora que me gusta caleta hermano está haciendo música red y así que nada hermano apoyando rígido igual y los cabros apoyándonos a nosotros y al final ellos tienen la batuta ahora así que va divino mañana confirmó última hora hermano claro si hermano ahora que lo tengo grabado te puedo decir hermano mañana más oficial ya que me habían hecho la mala jugada pero al final no fue de mala jugada hermano era que el tema le gustaba tanto así a los cabros que lo tenían que se empezó a pasar por ahí pero nada montamos a divino lo refrescamos el tema cambiamos un par de cositas pero la esencia no se perdió y quedó nitido hermano entonces quiere decir eso que se activaron los anormales se activaron los anormales hermano vamos a romper estuvo a la altura divino no brígido rompió brígido se curado y terrible humilde y pulente igual se portó acá si yo jairo igual teníamos una cosita por ahí o me fui de tarro no venimos ahí venimos ahí hay unos chat por ahí conversaciones si si no vienen varias cosas donde acusete si vos sabés que es tu vida volviste a la tele la nueva tele vos sois la nueva tele que estáis tomando es Inca Cola ah pero de verdad a ver deja probarla no me vas a engañar no viste no se no se tiene algo raro pero yo confío en tía ciega es Inca Cola esta Inca Cola hermano esta Inca Cola hermano es dulce si es dulcecita se cura algo que se llama Tosa esta bien oye de ahí los sigo grabando me imagino que están aquí hermano este es el medio tema mi vida puro grabar el video oye de producción el medio de gimnasio y esos basquetbolistas son reales o son pero vos sabés que los fachos vienen hace un tiempo ya tienen que demostrar que el regreso es con todo si no lo vas a sentir hay que hacerse respetar hermano esta es la vida de los fachos esta es la vida de los fachos siempre quise decirlo pero dilo como los cabros esta es la vida de los fachos llera, llera nomas los dejo mira este coche no mare cabezón por que no me agarra este cabezón es el Jaime Proc oye niña de la mesita no esta la ampilla del rocinel esta grabando esta grabando esta grabando buena mi sangre oye bienvenido a mi vlog esta grabando como le decía a la gente no es un simple backstage no no es un simple hay videos y tida tu igual vayas mañana si po este va a ser dos días con malitos y viste el extra que te hace nooo se lo vio donde esta? donde esta mi sangre? el único jc el de arte Jaime me dijo que había otro jc ahora yo le dije el único jc el rankeado donde esta? si se esconde porque no le gusta salir mucho en la tele no desapareció donde esta el sangre? no no esta por ahi estará lanzando sus canarta? puede ser ahi esta la señora pero el jc ni su señora sabe donde esta asi de rankeado asi de rankeado imagínate sigue liberado se pierde el habla con las manos asi que bacán aqui estamos apoyando sus viditos el culotes si ustedes van a salir aqui en el videito lo que ustedes hacen asi? yo me se que tenia que hacer lo que esta haciendo malito si? una cosa asi? o si no nos ponemos de porrita la cual que sea nos pegamos chivos jc ahi lo pillamos ahi lo pillamos ahi lo pillamos mi sangre aqui esta mira el reencuentro siempre eterno forever aqui apoyando a los cabros el unico y el verdadero jc yo soy su cabrala los cabros si la cabrala la cabrala la cabrala mas 7, 2, 4, 3 2 días con los cabros 2 días con los fashion play se nos va malito se nos va a la medida por eso estamos haciendo toda la parafernalia vienes a torpecer el video si o no? vienes a torpecer el video directo y mira llega y me saca de la bola ooooh viste? pa que hay Diego Gonzales y pa hoy anda sin camarita mi anda solo hoy dia no hablo ya jaja te gusta hacer eso me puse Diego Gonzales para ahora una y una hoy se corta mal esto parca tu tema parca tu tema cuando yo tiene el primer tema me gustaria que el segundo te haga con el rancho ya algo algo no la gente no para siempre me dice voy a grabar otra cosa con los cabros es que es maravilloso la media produccion hay que estar aqui para saber todo el trabajo que tienen los cabros vamos a ver vamos a ver a ver a cualquiera a ver si a ver a ver a ver a ver a ver a ver ramos falta practica claro para la raúl hermano rch 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 hermano no se que atrás no se que atrás tiene su fanaticada a ver vamos 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 a ver a ver a ver a ver a ver yo soy como yo me falta un jc en mi vida jajaja bueno después lo sigo molestando oye mi gente bueno se vienen dos días intensos dach malito jc el reencuentro y nada pues seguimos aqui grabando los cabros ahí practicando y nada se sigue grabando esta esta movie bueno aquí vemos una toma está malito jairobera y como de comentaristas están ahí los cabros jugando basquetbol y miren el árbitro tiene una pinta de saquero como que está comprado dach el travieso miren el árbitro ahí se mueve mira la jugada no cobra nada uuuu uuuu solo uuuu uuuu malo ahí tocó el pito tocó el pito el árbitro el pito imponiendo respeto nos están grabando una toma donde hay una falta y dach como es el árbitro árbitro nada que ver el árbitro tiene que cobrarla no no uuuu 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 y llegan mero ya no me canse terrible 6k graban los cabros me falta me falta para llegar a ese nivel no no corte no corte se está produciendo aquí también de los tiempos de Lloyd Connection cuando fuimos a festivar allá si ni hay corrido ni hay corrido ni hay corrido tenéis que puro silbar que está nervioso creo aguatero eh está bueno hoy estamos de extra aquí ahí está grabando dale Jaime dale JC culotes culotes jajaja jajaja pero aquí estamos los extra de eso vinimos po' de eso vinimos ahí pararon ahí pararon ahí está el pedido con rol protagonista yo soy más fecha que todo n como que vea ahí lo atrasado ahí hubo con un vildano está de fanáticos de fanáticos de fanáticos de fanáticos hay que ser fan de San ahí Tadach, el árbitro, Antalto Alcábal se fue Marito, Zairobera, transmitiendo el partido ¿Qué conversarían entre los coñones? De nada De estar pelando al que te dije Bueno mi gente, llegó el momento más esperado Que el ranqueaba estáis cargada de hambre ¿Quién se auspició? ¿Malito? Mira Dachito Si vos tenés la ficha tenés que ir a comer Vamos a ver qué pasa realmente aquí Hay pisita hoy, pero ya no queda ni una Mira, mira, mira Llegamos tarde Ahí te llegó un pasito, miren Te rescate esto A nada, voy a dar una prueba ¿Te acabamos? No, hay sushi, no se es pelado ¿Cómo usted trae las cosas sin pilas? Mira, no sale así Esa usa Duracell, esa cámara Pairito está de director técnico Espectacular Vamos a ver cuál es la estrategia que nos queda Pairito Pairito, cuál es su estrategia de básqueto Usted sabe de esto, ¿no? Es un buen técnico, ¿no? Sí Esa es la estrategia Sí, ¿cómo que lo sabe? No, 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 no Pase para allá Otro para acá, otro para acá y el otro Eso, listo Ese lanza y ese agraba Ah, perdón, ¿me perdonas? Sí Ya, si usted sabe, ya usted sabe Juega de campeonato Ahora lo suyo, ahora lo suyo Como Pairito, puedo ir con su pizarrita Un, dos, tres, ¿no? Ahí está Bairito Todos tienen un rol Ahí están los caminos de Joder Vamos a calmarte Todos tienen su rol Hay gente de público Hay basquetbolistas Árbitros Chair leader Todo lo que puede haber en el basquetbol Hay un personaje asombrado Que guarra, aquí está Michael Jordan Para este video Mira, Jordan hay persona Y aquí trae Jordan 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 Hermanos chicos, buena, buena, buena ¿Cómo estamos? ¿Qué bien? ¿Tanta igual o no? No ¿Está bien o no? ¿Pronto? Yo estuve Ah, ¿de qué? ¿De streaming? Twitch Buena, mejor corte ¿Estás saliendo ahí para la gente que te suelo? Eh, en Twitch busquen Globito Gamer y Jete Bien Es el primer canal que les amo ¿Ya escucharon ya? Oye, miren que está Tracy Vamos a compartir una toma creo del video Creo que salí entrevistando Vamos a salir ahí Aparte de hacer una entrevista mediante un video ¿Y cómo llegaste al video con quien te invitó a ti? No había visto esa conexión de Tracy con los del rating No me sabía que está ¿No? No ¿Nunca la había visto? Pero si hace cualquier rato nos juntamos Antes de que se supiera así de que se iban a juntarse los coros Ya lo habíamos juntado nosotros a hablar de que íbamos a sacar un sistema No, no, tú lo juntaste ¿Ah? Tú lo juntaste Ah, no Pero viste la serie cuando eras chiquitito, ¿no? Sí, bueno, si yo lo veía la tele Entonces estáis cumpliendo sueños igual que yo, conociendo estos buenos así Dash, Malito, JC rankeado Viería a pensar lo que el Malito y el Dash iban a ser tan amigos mío si yo los vi en la tele Si, o un épico o quien se iría a pensar eso, pero las vueltas de la vida Los caminos de la vida No, no sé si el Malito me estaba diciendo que teníamos pendiente grabar un tema O sea, un tema los tres Sí, por ejemplo Vamos para acá que está grabando la competencia Una de los pocos, ¿no? Seguirán en figuras Andan poniendo al lado así Pura copia Pura copia Andan poniendo al lado así como... Como córrete que va a grabar Qué va a estar creído este coche de tu madre No, no 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 En el video sí, parece que sí, po Y después yo tengo que entrevistar a Tracy Magredi Y así Ahí están los actores Bueno gente, les cuento La toma va a ser que estoy entrevistando a Tracy Magredi Pero voy a aprovechar y también voy a grabar para mi video Si al final va a ser como que quiera grabarlo Si, la traigo donde está Si, la traigo donde está Iba a hacer una grabación dentro de una grabación Si, igual para el video de que va a darse un chute va a pedir un paso Y me va al agua ¿Va a ser? No Va a ver ¿Viene el remix o no? quien escribió ese coro la verdad robert andrés a ese ese se le vino a la mente bueno 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 a lo de lego 3 si es que es el tema épico pero si se merece si está grabando ya y aquí va a ser tres y vamos a estar como que está estamos aquí ya en el canal estamos hablando pero en verdad es una entrevista a ver si es el último paso que hay sacado a ver cómo es decir a tus pasitos a ver dale dale no te sale culiao mira crees que le sale crees que le sale yo soy la ficha culiao esta mi rey mira esta jk antony y toda la bolada este es como el de tras de camara como esta mi rey esta navidad escucha aquí estamos dándole la cara a la cámara pero pone más carayos que están grabando ahí oye discúlpame que mi personaje se me sale el personaje el guasón bebé y las trencitas escucha el miércoles me la hago te digo paja el que viene tengo yo entonces el miércoles tengo que hacerlo para cantar ya mala hora no pero igual tenes tu es como emmy tiene una ola así como que me gusta el pelo cortito pero los trángulos son como de iluminati o no? tiene un pacto con el diablo puede ser me voy a decir la verdad porque a mi no me gusta esa hueá porque no te puedo aguantarte en serio tampoco ya esta bien se respeta uno tiene que hacer lo que le gusta si usted hace pacto con el diablo yo lo voy a respetar pero más de lejos una buena parte cosas que no se pueden contar oye el ultimo pasito un kick top ya pero cual crees que te va a ir el... un Stanley en mi gato en mi gato que querais? toma tussi hay lo que es que lo haga acá? si? pues no podi ahí terminado terminado bueno te salvaste te salvaste no pero para mi video toma tussi toma tussi gasta la plata con un pase ahi no mas si? a ver jk uy el cabezazo que te grabelo grabelo viste? se me etiquetaron como 700 veces me veo cabezazo hay visto ese meme cuando van saliendo como los cadetes como de cobrelova parece? y se van pegando como en el turno de tipo va 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 ah verdad? que cadete si te he visto jugar pero juego mal estas fuera de ritmo en que equipo jugaste? bueno hermano empece en tercera división Gasparin despues te vas a poner palestinos sorteo morning barbache recoleta colo colo pasaste por todo colo colo fuiste compañero de algún guan que ahora fuera John Crue en mayo ah fuiste compañero John? y hablan todavia no? puta ahi perdí mi instagram por mano asi que estoy pasa pasa el dato para que te sigan ahora por acá apuntaban y gente perdí mi instagram no dale bueno John Crue una finche que habia hablado con el buena onda loquito que es un whisky aqui? ohhh creo que se cayó roseinelli no el bebe noروis reseinelli ya hace rato que no esta no lo se sentado voy a preguntarle si efectivamente se le cayo va a grabar mas? hay que grabar pero de nuevo? si? pero asi como la id mondo en la entrevista o no? ahora vamos a grabar los cabros cantando no? aha olla ah ah ya ah ya bueno vamos a preguntar si realmente es de foxinelli este conchito me acuerdo que el dach dijo que tenía una botella de whisky dijo que la tenia en el auto y que la tenia guarda porque íbamos tarde agarra la camara en verdad en una semana 20 años de un partido de algún viejo que están haciendo aquí como conversando de la vida están preparando la verdad de los carpools lo que pasa después de los carpools pero cuéntanos y yo sé tú sabías no pero qué pasa después de los carpools no que sean falseros en cristóbal en el mismo auto pero están sin el invitado sin el invitado si ese auto tiene vista la estrella pero con un ron royce pero con una bola así esta es la bueno ahora voy a poner la foto al lado han visto el show de dinamita show en miña del mar ahí está el flaco el indio el flaco el indio apáralo como decían cuando llegaron los españoles queréis conocer al indio vicaro no? a ver la verdad que estos guan están muy sin sensu pero bueno ya hice la tomita que tenía que hacer fingir que estaba actuando y... y no pues seguimos grabando mañana ah mañana voy a contar lo que va a pasar mañana el día 2 de este especie de docu backstage y toda la ola mañana graban el video mac de Byriton malito invitaron a Divino parece que también sale el Jairo no estoy seguro y... lo van a dar afuera de un mcdonald el mcdonald de pajaritos encima creo que no tienen permiso así que no sé cómo los van a hacer capaz que lo echen los pacos imagínense sería épico obviamente igual invitar jc porque la idea es que estén los dos videos para que sea como un docu de los tres y... y nada vamos a ver si aquí queda algo para grabar alguna cosita entretenida y... después nos vamos y ya aparecemos en el día 2 que es el... del video del mac ¿cachan el mac? supongo cuando dice fumemos hagámoslo después vamos por su mac ese van a grabar tanto como fin permiso, permiso Juanito muchas gracias ¿se van al tiro? que problema tenis terminado hacemos esta toma y estamos listos esto mira te muestro que ¿qué más te pasó? corté el hilo de ahí del bolsillo del bolsillo y ahí como hilachado lo voy a pegar ahí Susara Susara vaqueando ¿cómo nos vamos a ir después? yo los voy a dejar pues, mano mía oye, esto está abrojado de él no lo ir a dejar vamos, vamos hermano ¿de qué? de que él lo va a ir a dejar oye, ahí ya quiere irse ya ronto el ferrari va a grito ronto el ferrari va a grito ronto el ferrari va a grito en el terrible lea bueno no, pero los vasos pasados para allá no pasa el vaso ahí será ahí está digo yo espaldaste mi teléfono está encima bueno mi gente, este es el doku de Dash Malito y JC JC salió poquito pero en el video está esta ficha mundial galáctica más encima que mañana este es el día uno que llevábamos mañana mañana va a estar en los dos días si me dieron medio corte oye Divino va a a mal como le tomaste esa noticia pero que hay loco perplejo compañero la cortemita divino que te acordea así como escarra en persona o compañero ese es bueno es para llorar si que tiene su lado de perreito así oye, ese es bonito el finacho así ese sí, pues bueno tiene como su perreo así como se activaron los anormales si también carrito es como los de los tuyos ¿te gusta perreo, mambo? si son todos los dos oye suelta la salsa ya me han dicho que tenía una salsa buena con Díaz que pasa que bailitan se demoran un poquito ¿te gusta más producir o cantar? eso pasa a veces con los productores cantantes que se tienen que dividir son como dos personas las dos y otra más que es componer ah también ahí le hay compuesto a gente conocida que no pueden decir o no no sé varios pero es que a nadie le debe gustar que digan po y varios giles me han tirado la pelada por ahí ahhh ¿después de que le escribiste? ahhh manden así pero Bairito no si se valora su lápiz ¿quién más escribe pulento así para ti de los escritores acá en Chile? hay varios compañeros hay varios pero hay también así como algunos son bajo perfil compañero claro es que también a los cantantes obviamente no les va a gustar no les gusta si pero algún día se ha valorado eso así como en otros países si como ejemplo yaquiles carolchitos acá falta que hay que bajar un poco lejos lees la arma secreta buena ficha anda vendo ahora para ver en Chile anda vendo no lo he visto yo no lo conozco en persona no 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 haciendo un chileno mapo oye el puleto mañana estamos a ver en el mac pero vamos a comer su mac allá igual ya que vamos a estar allá mismo oye pero ¿tienen el permiso para ahora fuera del mac? no maestro ah si se va a salir atendiendo no tiene espumis si bueno bueno no se puede que si o puede que lleguen los pacos charlos igual está ganando una va fuera del mac todo puede pasar mi gente ya nos tomamos una de ese mac si si bueno todo puede pasar así que mi gente va a irito en parte de culote y mañana parte de mac junto a malito y de vino bueno estamos pegando ahora a los fashion y cerramos ustedes bien viste la serie tu de esto? no pero el otro día justo me habló va irito cuando tengo el video va 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 y yo le mando una foto mira justo estoy viéndote ah soy de esos fans que recuerdan la cual en youtube si compañeros yo fui y me acuerdo que en Perla hicieron esta en el centro no se si se ha hecho eso cuando cantaron? cuando vendieron su disco en la feria el disco? si ahí fui yo compañero fuiste? ah pero fanatico era fanatico pero quizás era mas chico como para ir a esas cosas no se se compren si yo me hago corte no voy a usar las fichas estas son simpáticas no se se compren compañero muy bien un gusto verlos mañana nos vemos de nuevo en el día 2 y seguimos aquí mi gente ahora voy a esperar a los fashionis que están ahí o los vamos a calmar no? mi gente estamos cerrando el día 1 oye dos días menos para mandar no eran tres días ah bueno este se nos va que habría que dejarlo a la loca esto también ya o para hacer el tercer día estaría bueno eso como que no te nos va y bueno hermano me lo vengo vamos le tienes que darlo para allá es un peligro esta pa porque siempre los que se van varios meses como así a trabajar eh se termina que ando a vivir por a cuanto te te va a gustar la vida de allá de hecho por eso quiero ir para allá quiero ir a conocer y al final yo creo que vamos a terminar todo allá chata que me lleguen los chicos y me oh que cierre que cierre es que cierre ético ético así que eso no me voy a ir para siempre voy a volver tengo mucha gente ahí que quiero mi hijo dos de mi hijo así que tengo que volver si no nos vamos todos no nos se va ninguno oye después nos vamos todos de ahí viene la clica completa de viaje todos los fashionis después la USA unos locos fui allá oye como que ahí llevo nadando contigo yo me llevo mi GoPro y allá empiezo mi travesía un supermercado pero ahora no te digo ahora vengo con un este es un supermercado en California en Hollywood y todo así empiezo tanto guay rara si todo eso oye el día 1 ya empezó tarde el día 1 es más cortito mañana ya más fiolita mañana la gente quiere ver realidad realidad los fashion mañana vamos a ir a tomar desayunito cuando vamos a ir donde el ranqueado como no nos queda donde el fotacero avísale para que haga sus marraquetitas con en la mañanita viernes y ahí vamos a seguir extendiendo la historia de los fashion te digo en más que es con Bayriton eterno que es la canción que le gustó a Divino y la montamos como se acuerdan cuando ah eso se viene se viene se acuerdan cuando fueron a la feria al disco ahí en Teno Centro si andaba Bayriton allá abajo no la corto recién andaba Bayriton andaba Bay ah andaba si hermano yo de verdad de los cabros que nos hemos juntado ahora y que he conocido por la música varios andaban ese día hermano y ahí en Maipullo creo que habían otros hermanos y es bacán en esa agua hermano y cuando nos pillan en el festival allá también en la playa cuando yo era chiquitito nos dejaban salir a Santiago así como yo hermano es bacán en esa agua pero fuiste al paseo humado no a nada yo conocí a Santiago cuando eché a la U ah no afuera Canal 13 ahí no estaba malito afuera Canal 13 recién salió ah cuando este es cabros chico si cuando sale con la cara del guante condorito del come gato no no era el come gato yo con el cangri full camisita si yo fui corriendo que iban a hacer flight de los culiao si yo andaba con cabeza con la toca con la toca con la toca con la toca bueno pero bacán hoy así cerramos el día 1 no pues mañana oye mañana seguimos el loco de los fachior y seguimos grabando mac vale cabros pónganse ahí para que se ven lindos por los culiao bacán todos mis ídolos los quiero mucho LDR por siempre mis amigos Cangri llamamos también Cangri por siempre hermano aquí estamos vale nos vemos mañana el día 2 cabros al día siguiente día 2 mi gente estoy en la comuna de maipú y ando acompañado con dach el travieso llegamos muy temprano si no he dormido nadie el video de ayer o yo también bueno hermano dormido nada dormiste un poco oh unas 3 horas pero aquí estamos para ver esta nueva realidad que madruga dios lo ayuda oye y la señora de malito nos hizo entrar al ver de que malito nos recibiera la señora nos hizo entrar de hecho sigue raja estamos dentro de su casa pero yo creo que ni sabe podíamos ir a despertando esa es la tienda esa es vamos llevamosle un regalito bombera o una tú llévalo una o tiremosle agua en la cara para que se siente con un vaso o llévale la rosa tú porque yo le llevo a este lobito para que le lleve un regalón esta está bonita déjala ahí con su abuela una rosa para la rosa ahí está pero esta se podrá montar este bueno así o estará hermano como la serie como sea es que te dicen que duerme el pelot 3.60 al perfil a ver mi amor mi amor no te ha costado no te ha costado no te ha costado no te ha costado no se sacó ni la ruta esta igual que ayer mi amor oye pero que vamos el potito para ahí y la pierna para allá así como abiertira jaja jaja madresilla madresilla hermano malito mira el cotillón de anoche jajajaja jajajajajajajaja jajajaja no se apaño a alguien que mas sangrecita no, no llego a acostarse directo oh mi amigo así como hasta que no piu se pueda como a las 5 de la mañana Mira, todas las joyas puestas. Chula, hola. ¿Qué pasa, malito? Ya terminó el video. Ya, el día recién empieza. Los hermanos partieron el video sin ti, el Mac. ¿Qué pasa, hermano? Vamos a romper con Mac hoy día. Había que dormir, hermano. Hay que trabajar. Dijimos que íbamos a tomar desayuno con JC por eso. Llegué temprano. La blanda, JC. No me ha contestado, de acuerdo. Debe estar despierto, ¿no? Si se tira el pan en la mañana. Debe tener los panes listos para que se los comamos. Las barraquetas listas. Con mantequilla, tostadito. Rico. Así como los viejos tiempos. ¿Qué pasa, malito? ¿Cómo estamos? ¿Estáis bien o no? Sí, no te enojáis. Bueno, la gata nos hizo pasar. No, está todo bien. Nos despertamos como en Dashi Kang. Como el doku que grabamos en la red. La legendaria. Llamame a la baña y vamos. Sí, pues dale nomás. Hoy un saludito a la gente. Hoy un saludo para toda la gente. Este es el doku de los fachos. Bueno. Demasiado. Ya. Seguimos mi gente. Bueno gente. Seguimos grabando por aquí. En Maipú. Maipú City. ¿Qué sector específicamente estamos aquí? Aquí estamos en la Vía Los Razzuris. Vía Los Razzuris. Las tierras. Este es la Canadá. Las tierras de bache. ¿Cómo está mi rey? Aquí. Nos sale del barrio. Siempre ahí cercano a la gente. Sí. Aunque vivamos en otros lados. Andemos por aquí y allá. Igual siempre llegamos a la raíz hermano. Sí. Porque aquí está todo. Aquí está mi infancia. Todo. Mi vida completa hermano. Todo. Como me inicié. Sí. Como nacieron los fachos hermano. Los del rating. Pasamos con una. Con cangrinaje hermano. ¿Con cangrinaje hermano? ¿Cuál le haces el equipo? También hermano. Sí vos. Por eso te dije FT. FT La Canadá. Tren Norte. Así que así. Ahí donde vivía el cangri. Y yo vivía aquí en la. En la Jota. Buena. Oye rey. Pasamos ahí a buscar una cosa. Donde tu mamita. No le quisimos grabar. Pues que estabas en pijama. Obviamente. Algún día vamos. La gente siempre queda con esa curiosidad. Como. Que fue de. La otra vez. Mostraba la mamá del malito. Como estará la mamá de Dutch. Eh. Cuantos personajes. Que marcaron una generación. Como. Literal. De padre. De otro día un ex personaje. Dijo que la cosa estaba. Me iba a pautear. Que pina de Dutch. De eso. Sin nombrar a nadie. No. Habían sus pautas. Yo lo vi. Terrible natural. Siempre fue todo natural. Porque nosotros nos. Desenvolvíamos. Tu hermano. Si. Pues dice no. Y todavía. Obviamente. Lo evidente. Que te digan. Oye. Vamos a ir a un carrete. No sé. Nos decían. Ya. Nos vamos a ir un fin de semana. Para tal lado. Y va a ir tal y tal persona. Pero eso no es pauteado. Claro. No sé. Eso es como lo que más era pauteado. Los carretes. Cachai. Claro. O no sé. Te dan su reseña. Oye. No sé. Ella está soltera. O no sé. Oye. A ella le gusta esto. Cachai. Y ahí uno llega. Y se desenvolvía. Eso es real. Claro. Te dan sus tips. Para que. Consejos para que fluyera una cosa. Pero no. Y se nos daba. No. 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 Ni consejos hermano. Así como. Diciéndonos como. Porque obviamente. Que entrevistaban a las personas. A veces. O había personas que llegaban a improvisar también. En la calle. Cachai. Y después les preguntan. Que onda su vida. Todo. No sé. Si están poleando o no. O no sé. Cosas como. Que música le gustaría hacer. Que estilo son. Cosas así. Lo típico. Cachai. Oye. Pistolitas. Es bien amiguito tuyo. Por el. Escriptor. Como está. No le digáis así. A él no le gusta. Que le digan. Pistolitas. Eh. O sea. Puta. En ese momento no. Yo lo digo de cariño. En ese momento no. Y yo creo que. No sé. Jajaja. Ah. Yo no. En ese momento. Igual. Si. Ahora no creo. Pero igual. Para que. No. Si. Yo no le tengo mal. El malito tiene sus tallas. Por eso. Ahora te preguntaba. Como a ti. Porque. Quizás. Malito ya no se junta con él. Claro. Yo me junto con él. Trabajamos juntos. Estamos full en inversiones. Criptomonedas. Trading. Aprendiendo. De la bolsa. Si hermano. Dándoles. Hei que practicar a harto. Se puede aprender esto. De verdad. Una muy linda profesión hermano. Que. Realmente si. Aprendí. Realmente cómo funciona el mercado. y hacer tus inversiones bien, puedes ganar mucho dinero a la larga hermano, hay que aprender a perder para ganar y dejar atrás para avanzar claramente hermano y en un principio perdiendo pura plata, pero de eso se aprende hermano y ahora he hecho buenas inversiones, análisis y ahí vamos de a poco igual aprendiéndole, bueno, pues íbamos llegando a la panadería, no, igual faltan 5 minutitos, bueno y JC, hay probado sus pancitos ricos, siempre por mano con el cangri pasábamos con el mati, terrible temprano después de los parties, JC, tempranito y eso ya estaban poniéndole vuelo al pancito, ahí sacamos su mantequilla, una vez Marito contó que con el cangri pasaron, no sé si habrá visto algo bien, ya sé cuál es la historia que te contó, es muy buena esa, la del furgón, la del furgón, muy buena, y hay otras que gritaron, JC, vamos a matarte, y el cotazo creo que salió todo el chorro, y habían sido ellos, sí, la broma es que era así, una broma colía mala, yo creo que hay tonas, mala que hay loco, igual era hace su añito atrás, que maduro, sí, pues eso es hoy, entonces, no, pero igual les gusta esa talla, ese humor, ese humor, sí, no, JC, bueno, algo así, no se ha arrepiado todavía JC, queda mucho material de JC, hay que revivirlo, hay que sacarlo ahí, con un plenumbre tranquilo, así que ahí lo vamos a ir a ver, que vayan a verlos juntos, y nada, mi gente, vamos en camino para allá, segundo día aquí con los del rating, hoy día hay show por la disco, no sé si me dé para llegar, a ver si, pues ahí que me anime, vaya a ir tú, o no, sí, va a cantar sus temitas juntos, ya mi gente, vamos para allá, bueno, hemos llegado, a la gran panadería de JC, el ranqueado, como dijimos ayer, vamos a tomar desayunito con él, está barraja, sí, creo que se lanzó ayer después del video JC, le he visto en los ojos que tenía, anda su perrito ahí, así que vamos a tomar desayunito, tiene que llegar Malito Maloso, que fue a buscar unas cositas, una ropa para el video y, y los juntamos a estas tres, leyendas, oye Malito, falló, o sea, oye Dash, falló Malito, nos falló Malito, anda con los nervios ahí, anda mal, hasta aquí hasta la noche, ¿dónde le? No, yo no dormía nada, no, hermano, estamos trabajando, así que para recuperar energía, esos pancitos de siempre, con asesinos, los de los tiempos de esto, mira, venimos, bueno, vamos con Dash, pues bueno, Dash es de la casa, vamos con la vaca, así, de la casa, aunque no ha venido un harto tiempo, llegamos como Pedro por su casa, si, está la, bienvenido, la legendaria panadería, mira, la legendaria, buena, no corte, bueno, bueno, amigos, ¿cómo están? ahí están poniendo a los cabros, de los tiempos de estos, los cabros, siempre, es parecido, no, amigos, están redonditas, ¿cuál era usted? No, con ayuda, no, con ayuda, podemos grabar la técnica aquí, mire, así se hace la marraigleta, la famosa marraigleta de JC, si, aquí está la famosa, mira, veis como queda, hermosa, mi amor corte, ahí está, hijo, aquí hay una telúrbita de Diego, ¿nunca trabajaste aquí tú? Sí, por mamá, sí, sí, es cuatro, que malito, que no, no, bueno, si no trabajamos, pero veníamos así a, a, a a tirar las manos, oye, pero este hombre no se quema así, y ya es un experto en la cosa, mira. Va a tocar vivir ahí. No, uno no va nada. ¿A taiditas? Sí, ya. ¿A taiditas? No, ahora es mi estilo de vida. ¿Vos te llevo para qué, po? Es mi estilo de vida. Ya me conocí, po. Es mi estilo de vida, ya no soy un pelotón. Ahí están las maquinitas de JC. Vamos a tomar un desayunito para que sigáis trabajando. Vamos a tomar un desayunito ahora. Y después nos vamos al videito. Malito ya se tuvo que ir directo para allá. Ah, de hecho, Malito me murió en audio. Cuando me dijo que se correteó. Me dijo, graba esto, graba esto. No, 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 no. De hecho, ya me llegó hasta el pico. Vénganse para acá. Graba todo esto. Te dije que todo esto. Graba todo esto, la verdad. Graba todo esto, la verdad, dice. Así que, esa es la verdad. Malito tiene que hacer muchas cosas por el video. Así que, está allá. Nosotros vamos a tomar desayuno. Y nos vamos para allá. Desayunión. ¿Cómo están esos pancitos? No, tenía hambre, parece. Déjate uno. El último. Ah, pero te comiste uno solo? Uno piola. ¿Uno nomás? No, mentira. Unos cuantos. Pero Malito la otra vez se comió más, sí. ¿Ah? Malito la otra vez se comió más. No, Malito me lo va a sacrar. Malito se mandó la fe. Me quedó cenar. No. Ah, te quedo con bajón. No está así de té. Pa' que baje. Uy, JC. Te quiero los pancitos. Mira, a ver, estábamos con Malito aquí. Ahora el travieso. Sí, obvio, hermano. Mi hermano tiene la fuerza. Tú se ha conservado la mitad con todo. Siempre está ahí. Obvio, porque te ha tirado mal a nada. Y al contrario, siempre. Es siempre la bendición a los cabros. Que les vaya bien. Acá. Y cuando les va bien, me muero contento, hermano. La verdad. Somos fans de toda la vida, hermano. Obvio. Desde el inicio de los fashion. De repente uno tiene sus cosas que hacer. Por eso no te juntas a diario, ¿no? Pero el cariño siempre está, hermano. Obvio. Porque en algunos meses, semanas. Uno se ve y es como que nunca hay que dejar de ver así. Tascua. Obvio. Oye, alguna historia de ustedes dos la otra vez recordamos. Vaya, tu y Malito. Recordamos unas con el cambio. Una buena, una buena. Cuando el último día de Viña. ¡Oh! Sabía que hay que decir eso. Es que eso fue muy bueno. Estaba cagado. Era que la Gómez era. Si o no, lo pasamos bien en las casadas parece que era. Después nos fuimos a una disco. Andamos en el FTO. Sí, hermano. Yo todavía no tenía licencia, ¿o no? Yo manejo mi licencia. ¡Eh! Yo le dije, yo manejo. Noche de Viña Marina. ¡Bum! Noche de Viña Marina. Llegamos a las 7 de la mañana. Vamos a ir manejando el FTO por la costanera. Sí, hermano. Sube Martí ahí. Fui dando en el corte. En esos años, era corte. Carreando con Eva Gómez, ese nivel. Carreando con Levita Gómez. Ahí estábamos ahí. ¡Full! ¡Full, hermano! ¡Full, hermano! ¡Full! Fue la más historia, hermano! Porque ese fue el último día, pero llevamos dos meses quedándonos en Viña en el Roca Blanca. ¿Sí o no? Sí, hombre. En la historia trabajábamos todos los días en el matinal, hermano. Y llamamos a recreaciones, cosas, shows, no sé. Para cagar, de repente, hermano. Y acá volvimos. Y acá volvimos. Y acá volvimos. Y acá volvimos. ¡Oh, hermano! De repente durmiendo. Ya, ría, ría, ría. Palmar el pollito de antes. La carito, la cara. A la blusa, a la blusa, a la blusa. Y yo en la otra cama tapaba así. No, y la mea confianza porque nosotros de repente así... Como Dios nos trajo al mundo igual. Y las chiquillas, ¡pá! Lleaste ese cabrón. 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 Lleaste, hermano. Momentos bacanes, hermano. Si, nunca, hermano. Siempre han estado en las trasmunias. Los pioneros. Los pioneros en... No sé, en los fashion. En la barándula. Pero la puerta, abrimos la puerta. La puerta la tiene. Los primeros flights aceptados. Los primeros flights aceptados. Exactamente. Y no nos querían aceptar primero. Pero las peruelas andaban derritiéndose. Por eso ahí. Primero fue Perla, después Dachi Kangri, después venía Malito JC. Ah, en esos momentos, sí. Cuando cancelaron. Ah, sí, o de hecho eso venía. Fue un rumor, pero fue un rumor esa huella. Rumor de la gente, yo creo, más que nada. Pero aquí Aston Fly. Lo damos, pa. Si cajaban, hermano, ¿tú crees que no la iba? Puede haber sido. Porque en verdad siempre era el mismo, pero cambiaba el puro nombre. No, si es verdad, hermano, si iba JC, si iba full con el Malito, hermano. El Malito estaba full ahí en el programa, hermano. Y nosotros estábamos haciendo más brigias, hermano. Ya íbamos a otros niveles y como que ahí se asustaron. No pudieron, no creyeron en los fashion. Se asustaron por mano, pero ahí después la telecine. Pero se han mantenido los cabros igual. No, yo digo que la tele, porque la tele cambió y fue un vuelco. Se apagó la tele y cantamos. Hermano, ¿sí o no? Salieron los fashion de la tele y se apagó el cine. Sí, pues quedó fome después. Tengo caso. Sí, pues a eso iba. Pero ahora, cuando estábamos las plataformas igual. No, bacán, ahora no estamos ni ahí. Ah, no, no vienen, hermano. Full red social, hermano. Ahí está la magia. Pues esto, y el JC, ¿te gusta escuchar los temas del Dax y ver cómo ha crecido? Obvio, hermano. Está más maduro el hombre, está más maduro. Sí, está bien. Cuenta que maduren los cabros, pero... ¿Por qué son chicos los cabros? JC fue el primero en madurar. Bueno, ya estaba más maduro en un comienzo. Ya está más maduro. Ya me caí, ya. Estaba maduro. Ya me caí, ya. Están madurando. No, pero van bien enfocados. Lo que están, lo que caché ahí están viendo y todo. Siempre estoy cachando las redes. Más bien enfocados. Está muy bonito. Aparte, están preocupados con su familia, su familia. Y su papito siempre el más igual de su familia. Y esa cosa es importante, hermano. Y ahí la familia es la primera que está con... Sí, bueno. Las buenas y malas. Las buenas y malas. Aquí toda la bendición y para todos los cantantes urbanos de Chile, puras bendiciones, hermano. Así es, hermano. No, y todos están mirando igual. O sea, van a estar en Dax, de hecho... Se nos ha mirado, yo creo, que nos conocen mal y te cagan de la risa. No, pero bueno, hermano. Sí. ¿Eh? Cuándo en la tela. Ayer Jairo Vera decía que él veía la serie. Varios amigos de colegas musicales ahora, hermano, nos han dicho que no han ido a ver, no fueron a ver a la plaza de mis pubos. Y imagínate. Y ahora compartiendo con ellos. A un mayo. Sí, a todos. Ay, igual debe ser bacán. Y bacán igual. Y para nosotros bacán igual. Imagínate, estoy tomando ensayuno de los bebés en la tela, hermano. Como para nosotros bacán también estar con las nuevas generaciones. Me ocurre también, hermano, porque se van juntando la experiencia, así o no. Se abrió el camino a todos ahí. Eso. Así es en la mano. Y en Chile, por acá. Tanto igual. Ule, ¿todavía habla con las manos? Sí, ¿eh? ¿Con las manos? ¿Qué no? Es que es la esencia máxima. La esencia ahí. La ha firmado, weá. Firmado. Y ahora, ¿para dónde se va? ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Al video? Si llegamos entonces, no. Sí, pues. Si tenéis que hacer, que hay dos mil media horitas más. Si no, llegáis allá. Unos diez minutos más de sueño. Ya, unos diez minutos más de sueño. Lo hacemos las cositas y ¡pum! Le caigo el malo para apoyarnos. Y Malito está allá. Me agradecido por recibirlo siempre. Y Malito. Con las puertas abiertas, mi hermano. Te salgo. Y Malito está en el video esperando nomás. Falló, iba a venir a tomar desayuno, pero... Le ganó. Le ganó un sacuchillito allá. Ayer Dash estaba con los estresados. Ahora le tocó al Malito. Ahora le tocó al Malito. Sí. Esta full es que está... Tremenda producción, hermano. Se viene tremenda. Esta novela es nueva. Un culote, culote, para que lo espere la gente. Sí, culote terrible, bueno. Se lo iba haciendo malo al rato. No, cortilla, cabrón. Dash también es el otro pasillo que tiene ganas de... No, todo bien, hermanito. Está bueno ese cuadradito. Vale, vamos a hacer por recibirlo en su desayunito. Y nos vemos ahí en el videito. Seguimos aquí, mi gente, registrando dos días con los fashions. Vale. Llegando aquí. En la tierra de los fashions, en la comuna de los fashions. Qué más falta hacer. Hay pum, hay pum, hay pum. ¿Hace cuánto no andabas ahí ahí jorando con Dash en el auto? Hay puro hijos, hay puro reggaetón. Hay puro fan. Vamos, bajo perfil. Sí o no. Otra cosa, andar de copiloto con el FATSR rankeado Dash. Sí, con Dash. Creo que esto va como unos superpoderes. Es como cuando Toledo anda con Brian. Oh, sí. Mira, hermano. Aquí mismo, Rafa. Me acuerdo cuando están enseñándome a manejar en el FTP. Oh, es verdad. El malito. Ahí está malito. Ahí está malito. Ahí está malito. Ahí está malito maloso. Malito, meiloso. Ah, si van a caer aquí, no está bueno. No sé qué hacer la gaita. Está bueno. No puedo caer el bajón. No han llegado. Alguna de esas me tengo que meter yo a una academia de manejo. No. No. No, mejor no. Ni malito, ni JC. Ni uno. Ay, fue malito. Vamos a buscar su maleta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿A quién traje? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Estamos todos los salidos. ¿Cómo estás rasteado? Quedan nuestros pancitos allá, malito, calentito, listo. Hermanos que no... Aquí nos pusieron... Hermanos me dijeron que sí o no? No. Me dijeron que no. Me voy el par de la A68. Me dijeron que sí allá o vamos a llegar sin avisar. No, allá ese es más grande. ¿Y aquí no nos dejaron? Si pasa algo vamos a alcanzar. Para alcanzar a hacerlo piola, ¿cachai o no? Ya. Pero igual hay que tener cuidado después comiendo. Cosas que pasan aquí en los videos. Entonces llegué y pregunté. Llegó la moronga con diamante. Si, 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 si. Llegó la moronga con diamante. No, ¿cachai? Entonces... Por eso pusimos la alarma. Pero en el oro que es no nos va a estar esperando nada. Si es una agua terrible. Corta la que tuvimos que hacer en la misma. Sin nada, hermano. Si, aquí estaba precito. Pero que raro que le hayan dado color la agua. Que te pregunte después el video. Puro color. Estos son problemas orgánicos que pueden pasar en un video así. Problemas reales de la vida de los pasos. Si, porque te dicen si todo bien y estamos bien. Pero de la nada te dicen no. ¿Cómo entonces? ¿No se imaginan el trabajo que hay detrás? Eso, dijeron no. Es que iban a acabar con teléfono ahí sí. Pero con uno pensamos que iban a hacer un video creepy. Igual la cámara chiquitita. Un TikTok. Igual la cámara chiquitita. Un TikTok. Por ejemplo, el Diego puede grabar todo eso para allá. Y nosotros con la cámara. Claro. Igual les mando este auto. Igual se los mando. Y yo. Buenas, buenas. Bueno. Vamos a ver si... Para donde nos vamos. A otro McDonald's. Pero cosas que pasan. Sigue este auto. Hoy aquí el DACHI, hermano. Un saludo gigante a la alianza. festividades del colegio Valle. Alicante del Valle. Oye, se le explate con las manos y todo eso. Expláyate. Expláyate, expláyate. Alicante del Valle. Ya que a veces lo leo, lo leo. Pero ahora lo estoy haciendo de una. Alicante del Valle. Vamos a ver qué pasa con la memoria. 1, 2, 3. Hoy un saludo gigante a la alianza festividades del colegio Alicante del Valle. Aquí el DACHI. Los del Rey PIN. Eh. Sí. La decena, la decena. La decena, la decena. ¿Es para el colegio de tu hijo? No, no, no. De un amigo, Juan. De un amigo que es para nada. Sí. Está bien. Las alianzas están brígidas todos los días. Ahora mitad de año, full. Oye, pero ¿viste que le piden foto a JC? Si no pasa. No pasa. Brígido. ¿Lo vieron? Como que lo vieron. ¡Uh! JC. Mira JC. Yo te vi llevando chicas. Y esto. Oye, si no ha pasado tanto tiempo, hermano. Un saludo para la alianza festividades del colegio Alicante del Valle. Dale. Ey, por aquí el malito que nos enviarle un saludo gigante a la alianza festiva... Festi... Festi... A la alianza festividades del colegio del Valle. 1, 2, 3. Vamos. Ey, por aquí el malito que nos enviarle un saludo gigante a la alianza festiva... Festi... 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 El otro del ranking. Saludos para allá. ¡Ah! Empatado, empatado, empatado. La tercera es la alianza. Oye... ¿Por qué nos manda ya a JC a hablar con el doyos Mac? Que tú caché que mete la... Este la de jilio. Oiga, ¿sabes qué? Qué guay que no nos deja grabar aquí. Mi amigo, son fiona. Qué guay. Ya hemos refuerzo. Oh, no. Yo creo que donde estás viendo que he estado grabando igual. Debe estar... A lo mejor decir... Uy, está grabándolo igual. No sabe nada que... Vamos a ir a buscarlo. Eh, te creo. Ah, jc sí, hermano dile. Si tú así mejores panes que estos hueones, más encima? Pues jc. Si, 45 segundos, gera. Si, te creo. Y contando. Esto fue lo más cerca que quedamos del Mac. 44, 43... Ahí está el Mac. Unos momentos después... Bueno, nos echaron del otro, pero encontramos uno por aquí, ahí está la gente, está maquillando a Malito Maloso, buena buena, buena buena, lindo, usted necesita maquillaje, un malito está mejor que nunca, espectacular, más lindo que el sol, oye esa polera, ¿dónde la conseguimos? ¿Cuándo trabajé en el McDonald's? ¿Trabajaste en el McDonald's? Ah, ¿cuánto tiempo, cuánto duraste? No, me voy a hacer un amigo, ¿hay que trabaja en el McDonald's? Sí, bueno, ¿ese vos pudo haber hecho la movida para el McDonald's? No, porque pensaba menos que el paquete de cabrita, pero tuvo buena voluntad, tuvo buena voluntad y me apretó la ropa, mira, está apretadito así, no, está de fashion, y eso que está ya L era más, sí, está maquillando ahí malito, culento, oye divino, viene, Ya anda a ver, yo anda comprando sus par de cositas, pero viene camino ya, ya estamos avanzados con divino ya, Siga ahí nomás, no nos molestes, vale mi guacho, está malito Maloso, arreglándose, llegó la comp, Sois buena competencia yo, porque dije que los voy a mandar a un McDonald's de allá de Weissurais, no, dije nada, mejor para que, dije ahí está Racinelli, la leyenda viviente, el JC el verdadero, Dash, el travieso, los voy a mandar para otro McDonald's, No, pero mi corazón noble ganó, así que, ganó la batalla, aquí estamos con G-Bus, mi sangre, aquí estamos hermano, apoyando al Malito y al Dash, que está haciendo un tremendo trabajo, Primera vez que los acompaño, yo en esta los cabrillas, oye, sí, mi hermano, acompáñanos más seguido, de todas maneras hermano, vamos a estar activos, Y para que vayamos más a tu casa también, a ver, a los desayunitos, después hacemos su almuerzo, así que feliz hermano, con las bendiciones, póngale bueno, todo bien, estaba aquí en el video de Mac, Así que ahora, ahí po, gracias por invitarme a los más ranqueados, los más ranqueados, que no desaparezca más, El JC ya no lo dejemos ir, ahora dejemos de aquí, que no salga, que no se vaya, 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 Dale mi gente, se va a JC, pero seguimos ganando con los cabros, te queremos mucho, Grande ranqueado, eres infinito, eres infinito, eres infinito, ranqueado, eres el mejor, eterno, Ni de adentro, ni de ningún lado, todo iba a ir a la izquierda, Estoy grabando un rame de cámara, con un canal de él, Ah, bien, ¿quién es?, ¿quién es?, O sea, que es un fantástico, pero en verdad, de verdad que no sale Chelsea, no es la temática, No, porque es por el peligro que guarda, no se, No, pero esta es la última, esta aquí, es esto, 1,2,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. No, no, es que a mi me trajo, mira, si estoy en una camisa, De hecho ya estaba a punto de almorzar, empezaron y empezaron, ya sabía esto, y no estaba a cierto, el problema es para estacionarse la modelo un poquito, pero Rossinelli no manejaba así que había que elegir a uno de los dos oye a dónde sacaste ese extra, no sabes ni manejar el co-piloto, tiene que ver los co-pilotos a Rossinelli le da su corte y le dice como no, mira dos las valladas y con ese pelo al vientre, rosadito, con toda la raíz pero mira, mira, a este le queda bien todavía traía ropósito, no es que te he dejado es parte de luz ah, es parte de luz las raíces es parte de luz las raíces tienes que acompañar para la seguidilla no, es que no nos podemos cruzar ahí ahí llegó divino querí cruzarte ahí con la hueá pero así como desocupé a los tíos del video o sea, llegó divino, mira, llegó divino divino ¿cómo se llama la canción que estamos cantando ayer? la de amor si o sea, me gusta soy un simple bandolero esa me gusta y se activaron los anormales y a ver, Rama me siento súper bien activado siempre para dar la ronda bueno, todo va, todo esa época se activaron los anormales ah, puede ser, sí hay una buena también a ver, ¿sabes? no, un duro va a ir me da miedo esta 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 toma pero si no maneja es que le dijeron oye, parida, tienes que manejar tú y ahí como que entran aprieto y toda la hueá y todo o sea, parece que maneja pero yo creo que le dio miedo porque igual te voy a pitear un Mercedes-Benz One esos 15 balos ahí es al menos mínimo 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 creo que año será ese como un microche no, tampoco es más ficha no es por tiar pago por la producción pero no hay pero es un Mercedes-Benz ahí llegó divino una ficha tú que estoy corriendo pero está ahí así como con ganas hoy está como a dos videos, mira sí como a dos y a dos manos me lo tuve que meter acá sí, bueno ¿ahí pero está apagado? sí, está apagado ahora lo están grabando vamos a jugar oye, vamos a jugar a Rosinex ya lo están grabando bueno, vamos a ver el doble de acción no, mira están cambiando la cámara y aquí podemos ver directo desde Hollywood ¿cómo estás? ¿qué acuación te pegaste? hola amiga hola oye, buena maneja igual buen copiloto ayudó o no? sí, más o menos dio indicaciones oye ventación entre los dos porque hay que salir bien del auto o no voy a salir así oye oye Maca ¿te enamoraste algo de Rosinex en esta vuelta? el diente me mostró el diente todo esto sí, el diente refleja aquel vidrio y se ríe más y se ríe más sí, lo muestra más es muy chato vamos a ver lo están haciendo bien chiquillos nosotros ahí más buenas todo bien tengo grabando esto oye, ahora que hay que hacer el corazón no sé lo que viene ufff ahí está Pitbull ¿usted Pitbull? o Wisin? me está confundiendo ah, perdón disculpe disculpe la confusión Wisin y Yandel Alavech Wisin 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 igualito no, mira, mira demasiado ah, ¿qué haces? imagino lo va a decir vas cagando esto lo va a decir es como guilladero va cagando uh, ¿verdad? le llega como a los hombros qué notaba qué genio Rossinelli grande Rossinelli Jaime, ¿te gustó su actuación? Si, le pongo un 2 Ahora sí, ahora sí A ver Recordar que la CNE está cojo porque... Uy, cuidado con chesumales No, 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 no No ha murió, no ha murió Casi, casi Un tigre, un tigre Sí, nunca voy a olvidar a este hombre Aquí está la producción Don Epi, ¿qué opina de ese actor? No, fue entre otros Un poco más alto Que el presupuesto andaba más bajo ¿Se entiende? Ahí los artistas de repente Prefieren ahorrar un poquito Claro Pero se entiende igual Esperemos a que lo dé todo nomás Cabros, para el frente de la cámara, ¿vale? Y pasan como este medio Vamos a hacer frente, al frente ¿De acá? Sí, de la cámara, de la cámara Más acá, más acá Al frente de la cámara Ahí ¿Acá? Ahí, pero... Sí, 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 sí ¿Qué va, eso? Vale, Chorizo, estamos Activao, activao No importa Todoreón, t scaffini del sol y te fría Camino pa' tu casa, princesa Espérame con el bebiador Quiero llevar desde paseo A la nube, fumando Y haciendo el amor ¿TOD интерака que yo tengo para gastar? Sé que te voy a gustar ¿ ourios nos seguirán cuando se partir? Te quince te ropa, no, y si querrías te destruye Mi gente, este tema tiene una figura internacional, lo tenemos aquí al lado a DIVI. Es la segunda vez ya en nuestro canal, estuvimos ahí en el evento, pudiste cantar, estaba la cagada, en verdad. Sí, sí, no pude. Te tuvieron que rescatar. Me sacaron de ahí, me sacaron de ahí, que se estaba volviendo un poquito... Yo quería quedarme, yo no sé si te diste cuenta. No, pero va. Pero para la otra, igual ahí está diciendo Artadico, está bien solicitado, eso bueno, no se pierde acá en Chile. Sí, sí. Harto el artista internacional y con tanta trayectoria. Sí, sí. Oye, ¿te gustó el temita? Nacho, me quedé con las ganas. Sí, el temita está buenísimo. Te lo presentaron, es que este tema está pegado antes de salir, lo de la parte del magno. Sí, sí. Le cortaron el Tik Tok, pero pegado. Sí, sí, se está moviendo mucho en Tik Tok, lo vi, lo vi, me di cuenta. Sí, los muchachos, pues yo los conocí allí en el evento ese de las Madres. Ah, sí. Que de hecho me quedé con las ganas porque yo quería cantar una canción y dedicársela a mi mamá, porque mi mamá pues falleció. Ah, ya. Está bueno. Tú sabes, y él llegó al hotel donde estoy, hablamos y ya tú sabes, me monté. ¿Malito fue el que de la conexión? Sí, Malito. Malito, Malito. ¿Y Bailito en qué te pareció? Bailito, pues obviamente conoce a uno que anda conmigo, Nacho, de NK Producciones. Y se comunicó con él, ahí fue que él llegó al hotel, le dio la UBI y empezamos a vacilar ahí, a hablar y terminamos. Oye, pues no sale, vamos a montarnos y nos montamos ahí. ¿Y Bailito en qué te pareció? No, me encanta, me encanta el área, la parte de él está súper pegajoso. Bailito es de los más duros, pero él también trabaja producción, entonces por eso a veces deja un poco de lado su lado musical. Sí. Pero es de los duros que viene fuerte, así que bacán que estén cantando juntos, ojalá le vaya bien el tema. Sí, ojalá, ojalá. ¿Te sabías en la parte del Mac? ¿Tú cantaste esa parte también en la canción? No, 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 esa parte... Ah, ya, puro coro. Sí, puro coro. Al final es como una... Escribí una partecita ahí después de Malito y eso es lo que hicimos, y el intro. Bacán, oye. ¿Tú te imaginas, chicas tú y yo, dando una vuelta y fumando por tu poblado y no por el poblado? Buenísima. Oye, usted irá a comer un Mac después, ¿no? ¿Qué? Claro que sí. Acá... En Puerto Rico igual hay hartos Macs, McDonald's y todo, ¿no? Tengo hambre. Sí, sí. Ah, pero la tía Vero... ¿Conociste a la tía Vero? Claro, claro. Yo creo que la tía Vero se puso a llorar ayer cuando... Ah, lo del tema, sí. Cuando tocaron el piano y todo eso. Sí, sí, sí. Tiene esa hamburguesita ahí, ¿no? Así que si quiere una... Sí, sí, sí. Pero no diga nada que McDonald's se molesta. No, la tía Vero pasa por encima, McDonald's no existe. Y la tía Vero, aquí en la ficha acá, como decimos, la ficha es como la... La buleta, ¿no? Exacto, exacto. De la hamburguesa. Oye, Bacán, divino, un gusto verte nuevamente. Gracias, gracias. Claro que sí. Y nada, ojalá el tema salga a romper. Algún mensajito ahí a los chilenos que están esperando esta canción. Buena mezcla, Malito Maloso, que es una generación como intermedia. Ajá. Bairito es más o menos nuevo. Y tú, leyendo. Sí, sí. No, la gente ya tú sabemos. Esperen el tema MAC. Mi gente, siguen sumando para Tik Tok. Dios los bendiga de parte de Divino. Me estoy cumpliendo sueños, mi gente. Estoy cumpliendo sueños. Vale, divino. Vale, mi gente. Ahí está. Divino. Se quema aquí grabando. ¿Puedes decir corte o después de hacer corte? No. Es que corte si está orgánico. Ya, ya. Ahí está. La cámara se prende. No hay corte. Otro día. Otro fucking block. Otro fucking block. Y mire con quién estoy. Mire el colorito para al lado. Qué ama. Me ha ofrecido. Me ha ofrecido. Me ha ofrecido. Me ha ofrecido. Mira con quién estoy. Sí. Oye, es verdad que... El magrito es más. El magrito es más. Es verdad que ayer lloraste cuando Divino fue al estudio y le tocaste el piano y toda la bolada. No. Sí, hermano. Estaba emocionado. Es que, hermano, cualquier, cualquier persona, mi hermano, cualquier, cualquier... No. No, no, no. No, no, no. Pero... Yo tocaba el piano cuando chico. De chico, ¿qué tú? Entonces... Ese tema uno... Cuando chico... ¿Cómo andáis? Con el carro todos los días. Por cualquier cosa. Por lo que sea andáis con el carro. Ustedes son como más románticos que... O sea, sí. Yo sé que esos temas son buenos y todo, pero a mí me gustan los anormales. Las que... No. No, eso parece que soy muy perreador. Yo, hermano. Es que... Es que... ¿Qué opinas tú, Pagirito? Demasiada discoteca, mi compasión. Demasiada discoteca. Me tiene más enfermo, pues. Me lo entiendes. Oye, ¿cómo perreaste esos temas? ¿Se activaron los anormales? No, tiene... Noche de travesura. Es de Héctor el Fader con Divino. Sí. Dímelo. ¿Qué vas a hacer? ¿Eso lo perreaba o no? Puta, yo... Para esos tiempos yo creo que eran muy niños. Lo perreaba, pero en mi casa, no en discoteca. ¿Es? ¿Es lo que era? ¿Es lo que era ahora? ¿Es lo que era ahora? Ahora sí. Bueno, a todo ritmo. Antes que tú eras con tu bolola, lo perreaba hasta... Hasta llegar con... No, pero hablas. Hasta llegar con... Así con... Con dolor. Colorado, colorado. Con el pantalón cocado. No, no sé. Sabes que yo nací enamorado de mi mujer. No, no, no. Y yo... Oye, además, estiérrez vino a despedirme. Por otro día, otro palo. Oye... Nos vamos a terminar el video... De Mac... Con Bairito. Bairito... Cuídese mi rey. Te quiero mucho. Que le vaya bacán. Rompió. Cabrán Weiss también ahí en la producción. Y voy a despedirme del... Y me llevo la cámara con... Ya, mi gente. Así terminan dos días siguiendo a los fachos. Malito, maloso. Dach. Y J.C. El ranqueado también. Apareció por entre medio Divino. Bairito. Jairo Vera. Los vamos a calmarnos. Entre otros personajes. Y cerramos con... Esta dupleta. Oye, muchas gracias por acompañarnos hermano. En esta travesía gigante. Así que una aventura más que los fachos. Con Diego González. Demasiado. Vale, Dachito. Salud. Vale, cabros. Vale, mi gente. Suscríbanse. Esperen más videitos con los fachos. Y con todo el género. Nacional e internacional. Chao.